Un paso muy importante en materia de turismo, en materia de fomenturidad y de hermandad, en donde los nubacheros, los hijos, pueden viajar a Medellín, a Medellín, a Medellín, a Medellín y los países que pueden viajar directamente a conocer nuestra tierra, a conocer nuestra cultura, por supuesto, en una mayor financiación económica que podemos y se puede presentar en nuestro distrito a través de este Brasil. ¿Comercialmente qué significa para el tema de salud? Pues realmente se indica que es un avance muy importante. Nosotros estuvimos en el primer tratamiento en vacunación masiva, hoy estamos aumentando el tipo de vacunación, y estamos acabando también la normalidad, exigiendo los cambios de vacunación, y lo focamos en general en reactivación, las que van a venir, y gracias a la foto también de fomentur, hemos venido promoviendo mayormente, mejor admitimos, para que más colombianos y turistas internacionales puedan venir a conocer la vida. ¿Alcalde, expectativas para esta temporada turística que se avecina de visitantes? Que puedan venir más turistas a conocer nuestra tierra, que puedan venir más turistas a poder, aparte de conocer, se enamoren y podamos nosotros siempre ver ese remanamiento que se está dando desde la ciudad de Medellín y de Rivacha.